Perú Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Yo no me quieres, tú me olvidas de dímelo A ver Si tú me quieres, tú me amas, dímelo Yo no me quieres, tú me olvidas de dímelo A ver Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón ¡Eso! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Rico! Me enamoré de ti Willy, porque me haces llorar Porque me haces sufrir Así son los hombres, grandiosos ¡Allá están ellos! ¡Allá están! Ahora están brindando por sus engaños y desengaños ¡Allá! ¡También por ese lado! ¡Dónde está la mujer soltera! ¡Sus piernas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las palmas de arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las palmas de arriba! ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos Rebeca! Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Y yo no me quieres, si tú me olvidas, dímelo Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Desde el Cusco para el mundo Desde el Cusco para el mundo ¡Cantante! Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón ¡Esto! ¡Ajá! ¡Rico! ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo? Oye chiquito ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Cómo lo baila! ¡Ese pasito! ¡Cómo lo baila! ¡Ese pasito! ¡Cómo lo baila! ¡Echale! Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, aquí en mi corazón Y una vueltacita, así, así Y una vueltacita, así, así Desde el Cusco para el mundo ¡Ese pasito! Para el mundo ¡Ese pasito! ¿Dónde estáis? ¡Wipa que huipa que huipa! ¡Vamos a Rebeca a ver! ¡Esa cintura! ¡Cómo lo goza! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! William Enríquez Y esposa En Arequipa Goza la vida Y nos vamos a espinar ¡Dónde está su aire lleno! Y toda su linda familia ¡Ese! ¡Esto! ¡Esto! ¡Dale que dole! ¡Dale que dole! ¡Dale que dole! Así se baila en Juliaca En el departamento de Puno Con su cervecita en la mano A ver Cada uno por Allá Por cajas Por cajas Están tomando ¡Vacito lleno! ¡Vacito lleno! Toma tu chela ¡Ay, ay, ay! ¡Círvete lleno! ¡Si no sirve! ¡Vacito lleno! ¡Vacito lleno! Y esposa Catalina ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! Para sonidos Gutiérrez Con cariño Luces Y sonidos Gutiérrez ¡Esto! ¡Para todo el Perú! ¡Y toda América! ¡Reven en Quispa! ¡Calud! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!